Se están filmando, se están sacando fotos. Con esa sonrisa trabajan todos los días, doy fe. Con esa sonrisa le hablan a la gente, le hablan al público. Con ese profesionalismo también trabajan con el público. Lo tengo acá en el estudio a los dos, a Gabriel y a Leila. ¡Qué grande! Gabriel de Prada y Leila Ojeda. Hay equipo. Hay equipo, Gaby, querido. ¿Cómo le va? Arroba Ibero Arteterapia. ¿Cómo andan? Tendríamos que ir a Boca a ver si damos vuelta un poquito la historia. Sí, ¿no? Viste que Avani salió en el partido diciendo, se sigue trabajando, equivocándose, siguiendo, trabajando. Sí, sí, lo vi. Qué gusto estar acá, Adrián. Gracias por la invitación y, bueno, un placer. Un placer. Qué lindo. Qué lindo tenerlos acá en el estudio. Veo muchas cosas, pero tenemos... Hola, Leila. ¿Se escucha bien a Leila? ¿La escucha? Tiene el micrófono apagado. Me muero muerto. Ahora vamos. Ahora le arreglamos el micrófono a Leila, que tiene el micrófono. No, algo de... No, usted no. Usted no. Usted es una genia total. Me acuerdo, me saqué una foto con ellos en donde me habían puesto un gorro. Claro, porque hay que... Ahí estamos, mirá. Todo se fue. Hola, hola. Radio en vivo, Leila. Hola. Sí, por favor, por favor. ¿Cómo le va? Un gustazo, un placer. Qué lindo. La verdad que valoramos mucho la invitación. Apreciamos mucho, bueno, esta oportunidad, ¿no? Qué lindo. Vamos a ver qué pasa, cómo llegamos a los que nos están escuchando, a los espectadores. Recién me intentaban preguntar, ¿no? Cuando mandamos el comienzo del programa y todo, che, pero ¿qué es Ibero Arte Terapia? ¿Qué es el arte y la terapia? Como que no entienden, ¿eh? Que es un psicólogo, es un psicoanalista, es un instituto, les dije en un momento. ¿Tengo razón? Sí, sí. Es todo eso. Un centro-instituto. Un centro-instituto. Que fue creciendo en unos años y que actualmente tenemos un grupo muy grande de estudiantes. Tenemos cursos, tecnicatura, máster en arteterapia y una serie de cosas más, máster class. Y por año tenemos 200 personas estudiando. Y bueno, hacemos lo que nos gusta, nos encanta. Arteterapia es una modalidad, una disciplina que converge las distintas corrientes terapéuticas y distintas corrientes artísticas. Entre las artísticas tenemos plástica, escritura, música, danza, teatro. Es la que más, digamos... Usted como muy rápido, pero me gustó. Ah, perdón. Me gustó, me gustó porque yo te iba a decir lo de la música. Claro, porque arte, arte tengo, pintura, ¿no? Como yo me voy mostrando lo que tengo adentro a través de la pintura, ¿no? La pintura, o sea, la plástica, incluye una cantidad de recursos, como por ejemplo, arcilla, escultura, imágenes, fotos, pasteles al óleo, témpera, collage. Pintar, claro. Collage y bueno, es inagotable la cantidad de... Casi diría, de arte terapia, el 50% tiene que ver con la plástica. Ah, y el otro 50% le dejo a Leila que... Ah, ¿sí? Aparte, ayer no tuve mayor ocurrencia que comprar helado. Sí. Y me afectó, ya viste, cuando te das cuenta el primer helado que tomaba del año, ya me afectó. Te golpeó, te golpeó, te golpeó el helado. Sí, con este calor además, ¿no? Otra de las cosas... Temento el calor que hace hoy. Terrible, ¿eh? Veintiséis grados, dos décimas actualmente la temperatura, yo siento como más. Yo siento como más, ¿eh? Yo siento... Claro, veintisiete, veintisiete, veintiocho... Veintisiete, cinco. No, pero yo siento como treinta y uno, Leila. Bueno, el 50% de arte terapia tiene que ver con la plástica, con la arcilla, con imágenes. Pero, ¿el otro 50%? Y bueno, siempre va a circular la escritura, la narrativa terapéutica. Trabajamos mucho con lo que es máscaras. Títeres, el teatro espontáneo, el psicodrama, bueno, y un montón de áreas artísticas, ¿no? La lista sigue. Una vez hice psicodrama, me encantó, porque a mí me gusta contar en primera persona. Me pasa esto con María Eugenia Cocina y me pasa también, que cuando habla conmigo termino hablando de lo que hace uno. El periodista no es así. El periodista habla siempre de otro. ¿Qué te parece? Y me gustó mucho el psicodrama porque te hace meter en esa historia y hace sacar cosas de lo que vos viste y contás, ¿no? Si realmente te dejas guiar por profesionales. Exacto. Bueno, qué interesante esto cuando traes si te dejas guiar. En realidad, nosotros desde nuestros roles, o sea, cuál es la función del arte terapeuta, es generar estos espacios o generar estos nuevos mundos que nosotros llamamos reveladores únicos. Que sea un espacio confiable, que sea un espacio viable, que la puesta en escena también lo podamos co-construir. Me gusta utilizar mucho la palabra co-construir entre todos. Porque el espacio, digamos, dependiendo de cada grupo, es increíble, pero es distinto. Cada grupo tiene su propia impronta, su propia cualidad, su propia, podemos decir, impronta, ¿no? Igual, lo que decía Leila, si te dejas llevar, porque también el psicodrama es movilizante, es movilizante. En la arteterapia nunca empezamos por psicodrama, sino lo dejamos un poquito más adelante. ¿Qué sería, me gustó, qué sería el primer paso de la arteterapia? Esto no, esto que dijo Filinich, no, psicodrama. ¿Con qué empezarían Gaby y Leila? Bien, ahí te doy el pase a vos. Ajá, me gusta como hacer el pase de teatro. Claro, arteterapia. Es un pimponeo, pimponeo, nos gusta esto, ¿no? Sí, sí. Y empezamos por la plástica. Es lo menos amenazante, ¿viste? O sea, también tiene que ver con disfrutar, con no hablar de uno, sino ponerlo de uno en un soporte externo. Lo que hace que si uno viene con mucha angustia, se diluya. O sea, sea mucho más light, ya no estoy hablando de mí. Pero estás poniendo cosas de adentro tuyo. Por supuesto que uno siempre está proyectando. Uno siempre está proyectando. En el arte, en la plástica. Siempre está proyectando, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando vos ya no estás hablando de mí, estoy hablando, ponele, de ese árbol. Sí. Estoy hablando de mí, indirectamente, ¿viste? Pero vos lo podés tener en el árbol y entonces ya es mediatizando, ¿no es cierto? Indirecto, indirecto. ¿Y pinto y después charlamos de lo que pinto? ¿Cómo es? Es interesante porque hay algo que para nosotros es como un ingrediente y es sustancial en el momento, digamos, de ir acompañando, de ir observando, de cómo la persona se involucra con los materiales, de cómo la persona se involucra también con la propuesta. Porque ahí, como bien decía Gaby, nosotros el abordaje es ese en forma indirecta, esto de terciarizar y que la persona no sienta este impacto de amenaza, ¿no? A ver qué van a hacer, ¿no? De qué se trata todo esto y ahí empieza a jugar la ansiedad y esto del miedo, ¿no? Porque el miedo es ese espacio de relacionarme con algo nuevo. Entonces esto de relacionarme con algo nuevo, ya me estoy relacionando con la obra. Claro. Además que mucha gente dice, ¿cuánto hacía que no pintaba? No pintaba desde que iba, qué sé yo, a la escuela. Sí. O no dibujaba desde que iba a la escuela. Otra cosa, ¡ay! Me ensucié el olor, me hace acordar a... Ah, me lleva. Me lleva a... Qué lindo. Y eso está buenísimo lo que pasa en arte. ¿A dónde te lleva? A veces tirarse al piso y poner, qué sé yo, un soporte, a veces cuando no se puede, bueno, sentado en una mesa. Sí. Y depende de las consignas porque no es todo libre. Ajá. Si bien trabajamos en forma... ¿Hay parte libre? Hay parte libre, o sea, trabajamos en forma no directiva, pero sí hay disparadores. Por ejemplo, una consigna determinada, decimos, bueno, hoy vamos a trabajar, por ejemplo... Por ejemplo, con Filinich, empresario. Por ejemplo, las piedras del camino. Mi campo personal. Somos obesitos. ¿No? Con Gaby. Claro, pero lo bueno es que las piedras del camino las podés transformar, esas piedras que por ahí te impiden, que son obstaculizantes, las podés transformar en algo que te ayuda a construir. O sea, nosotros trabajamos de las piedras en el camino a las piedras junto al camino, que termina siendo como una guía. Es por acá, es por acá, es decir, bueno, y es entretenido, es una terapia divertida. Más allá que a veces hay lágrimas, por supuesto, y que... Una vuelta que los entrevisté a ustedes y contaban historias propias, me tenía que concentrar, porque digo, pará, pará, pará. Y son historias que uno saca de adentro y bueno, dijiste algo con el tema de los aromas y me pasa con la arcilla, la plastilina, que me lleva rápidamente a otro lugar. Desde este abordaje, trabajamos mucho la comunicación primaria, o sea, la más arcaica, que tiene que ver con lo sensorial, con los sentidos. O sea, nosotros llegamos al mundo y desde qué lugar nos relacionamos con el mundo. O sea, primero con los sabores, con los olores, con los sonidos, con el mundo de las percepciones, ¿no? Sí. El tacto, las temperaturas, las texturas. Fíjate, las cuevas, las manos en las cuevas, los registros más... Más antiguos. Más primitivos, tienen que ver por ahí con monumentos, con... Animales. Sí, animales, viste, figuras, por ejemplo, en las pirámides, etc., o mucho más atrás, ¿no? Y bueno... Decía que querían cazar eso y lo dibujaban y al otro día aparecían, ¿no? Y decía, ¡oh! Freud sabía eso. Mágico, factor magia. Mira, bueno, eso se da en arteterapia. Ah, mirá. ¿Qué decía Freud? Que Freud ya sabía eso y por eso empezó a implementar el tema del arte para trabajar, pero más posicionado en la enfermedad, ¿no es cierto? Lo que era, bueno, todo lo que es las ansiedades, las angustias, la depresión, etc., ¿no? Y después, Carl Jung también siguió esa línea utilizando el arte, pero ya utilizándola más en una parte más sanadora, más creativa. Y ustedes usan un poco de las dos. Las dos. Ambas cosas. Porque la idea es justamente integrar, la integración. Está bueno esto porque tiene base científica lo que están hablando. Totalmente. Atrás hay un... Y hablás siempre del equipo. Vos, varias veces te escuché hablando de nosotros. Además de ustedes, ¿no es algo individual o sí? Es grupo lo que se trabaja. Nosotros estamos trabajando desde lo individual a lo grupal y desde lo grupal a lo individual. Nosotros somos psicólogos sociales. Trabajamos mucho lo que pasa en el grupo, los roles que se dan en el grupo. En forma indirecta vamos tejiendo esa trama vincular. Hay unos vectores que son claves que desde arteterapia trabajamos lo socio-afectivo. Lo cognitivo y conductual. Porque no deja de ser... Nos pusimos serios, ¿viste? La contención. La contención. La contención emocional. Me gusta esto de la seriedad. Sí, claro. Te lo voy a fundamentar. Sí, sí. Porque más allá de que sea una terapia entretenida y que haya color, diversión, estamos trabajando con personas. Dijo que había lágrimas en un momento. Hay lágrimas. Claro, claro. Sí. Y el encuadre nos preserva. Claro. Incluso enojo, ¿sabes? Porque justamente ese lugar es para poder expresar y para poder sacarlo. Me volvió a salir esto, ¿no? Y si uno viene con bronca, va a padecer la bronca. El otro día... El otro día... Vamos a contar una anécdota, ¿podemos? Obvio, obvio. ¿Quieren escuchar una anécdota, gente linda? Sí, sí dicen por ahí atrás, mirá. Nos fuimos por el lado del clown. Bueno, la actividad como para... Les cuesta eso a ustedes, ¿no? Es que no. A esta altura... Nada, no cuesta nada. Pero a vos te queda bárbaro. Esas fotos que tenemos, bueno, son fantásticas. Por favor. Y eso es decir, me permití jugar. Me permití ahí disfrutar de ese momento. Y bueno, íbamos a trabajar el tema del clown. Lo llamamos el circo de la vida y de repente una persona que hizo... Cada uno elegía su personaje. Cada uno elegía un personaje circense. Puede ser el mago, el equilibrista, el mimo. Hasta ahí, hasta ahí. No cuente más nada. No, por favor. Me spoilea todo. Y una mujer eligió el payaso. Pero un payaso serio, ¿no es cierto? Y lo volcó ahí, en el grupo, ¿no es cierto? Se dividieron en sala. Y salió con un nombre, el payaso Malahonda le pusieron. Pero fue divertido porque utilizaron ese existente, ¿no es cierto? Y lo pudo volcar ahí, ese existente. Estaba ahí, seria. Y después, cuando estábamos terminando, dijimos, bueno, no nos podemos ir de acá sin una sonrisa tuya. De alguna manera le sacamos esa sonrisa. La aflojaron. Pero aparte, también lo actuó el personaje. ¡Wow! Quiero contar algo que me parece que es muy importante cuando hablamos del proceso creativo. Es la previa. Ella en la previa, o sea, antes de entrar en la clase, había una conversación privada en su mente. No tengo ganas. No me voy a conectar. O sea, el estado de ánimo no muy bueno. Y la cantidad de gente de ahí, por favor. Entonces, algo que ella rescató es que ese día el aprendizaje que tuvo es desafiarme. Desafiarme. Me voy a desafiar, voy a elegir este personaje porque el personaje también tiene que ver con la construcción de ese personaje. Claro. Y qué tiene que ver conmigo este personaje de, ¿no? El circo de la vida. Y otra cosa que rescato es que ella valoró y apreció el trabajo en grupo. Gracias al grupo, me dice, pude trabajar con esto que traía. Y yo la felicito porque realmente fue la creatividad de ella de salir a la cancha. A contar. Salió a la cancha en ese estado que estaba, ¿no es cierto? ¿Qué se ve en esa foto? Para los que nos siguen en ecomedios.com y en el canal de YouTube. A ver, Gaby, con toda esta experiencia. ¿Qué vemos ahí? Ahí hay un grupo muy amplio. Son mayormente acompañantes terapéuticos. Creo que fue, no sé si en Bragado o en Chivilcoy, ¿no? En Chivilcoy, puede ser. Chivilcoy. Mundo que nos rodea, una cosa así. El mundo que nos rodea y cada uno hacía su mundo y después juntábamos todos los planetas y se formó el cosmos. El cosmos. El cosmos infinito. Eso a modo así como general por arriba, pero en lo simple hay mucha profundidad. Claro. Porque vos dijiste, de lo grupal a lo individual. Y de lo individual a la construcción grupal. Y cómo podemos hacer esta interrelación, desde qué lugar me conecto. Y como trabajamos desde el trazo, desde el color, desde la intensidad, desde la textura. Es increíble las cosas que salen. Sí, hay algo importante que no trabajamos en forma interpretativa. Eso es clave. Cero interpretación. Porque algunos te dicen, bueno, a ver, interpretame. No, ¿cómo voy a interpretar yo lo que solamente sabe el que lo hizo? Yo lo que puedo hacer es preguntarle a ella. Y lo preguntamos de una forma no inquisidora, ni interrogativa. Sino, contame, a ver, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Ya, a ver, ¿cómo es ese, por ejemplo, cómo es ese campo? ¿No es cierto? Ya está. La pregunta, ¿cómo? ¿Y te preguntan qué pensás vos? No, no, nosotros escuchamos y, bueno, depende de lo que diga, podamos hacer una intervención. Pero, por ejemplo, decime cómo te sentiste. ¿Tuviste obstáculos? Por ejemplo, es la pregunta interesante. ¿Tuviste obstáculos? Que a veces el obstáculo está con la pintura que está dura. A veces está, no me gustó lo que hice. Empecé haciendo una cosa y se fue para otro lado. El obstáculo también está en las propias limitaciones. Soy un desastre para dibujar. No sé qué hacer. Y las miradas de los demás. Esto es la mirada de los demás, ¿no? Lo van a ver. Lo van a ver. ¿Qué van a decir? No sé qué hacer. El obstáculo es, ¿y ahora qué hago? Bueno, con la hoja en blanco debe pasar lo mismo, ¿no? ¡Oh, tremendo! A ver, imaginate que la hoja en blanco en tu día, en el día de hoy, o sea, mi hoja en blanco, ¿cómo empiezo? ¿Cómo arranco? Qué lindo. ¿A veces hablaremos con la hoja en blanco? A ver. ¿Agarramos la hoja? Sí. Hagan un punto en cualquier lado de la hoja. Entonces, en cualquier lado. Sí. Y a partir de ese punto empiecen a hacer trazos, esto y lo otro, porque es un punto de apoyo. Claro. Es un punto de partida. Un punto de largada. Después se transforma en un punto de inflexión, después se puede transformar en un punto de... ¿Qué significa ese punto? Hoy. Y podemos trabajar con la metáfora del punto. Muchísimas cosas. ¿Pero hago pie en algún lado? Sí, sí, sí. Porque este en mi pie, hoy... Ese puntito, aunque sea un puntito, porque las personas que vienen por ahí con trastorno de ansiedad, a veces no hacen pie, o sea, el ataque de pánico no hago pie, adicciones no hago pie, no sé ni dónde estoy parado. Entonces, poder hacer pie, que puede ser este programa de radio, hago pie acá, escuché algo y ahí hago pie. Hablando de hago pie, quiero invitar, porque se pueden poner en contacto con nosotros, me parece que es el momento oportuno, por eso lo traigo, hago pie. Nosotros estamos con talleres, actualización de arte y terapia, que están invitados para todos los interesados en la Clínica Adventista Belgrano. Ah, la imagen que pasábamos. Exacto, sí. Por ejemplo, el próximo taller es el lunes, próximo lunes, si no me equivoco es lunes 7, 7 de octubre. Así que están más que invitados y bienvenidos. Y bueno, si quieren info, se ponen en contacto con nosotros y les facilitamos... Lunes 7 de octubre. Lunes 7 de octubre. Y la modalidad es quincenal, porque en octubre vamos a tener dos encuentros y en noviembre dos encuentros más. Bien. ¿En qué lugar es? Esto es en Belgrano. En Belgrano. Gaby, querés pasarle... Estomba, 1710. Estomba, 1710. De 18 a 20. 1710. De 18 a 20. Después también vamos a tener jornadas intensivas, que va a ser sábado, dos sábados, de acá a fin de año. ¿Y qué gente se puede sumar? Porque hablaste de profesionales en colegios. Estudiantes. Hablaste de estudiantes, hablaste de... De distintos mundos, porque, por ejemplo... Sí, porque hablaste de trastornos, de ansiedad, de adicciones... Profesionales o estudiantes, puede ser del rubro de la psicología. Ok. Puede ser del rubro de educación. Bien. Puede ser de salud. Puede ser de social. O sea, social. Arte, arte también. Claro. Porque vos, fíjate que hay muchas personas que vienen, que son artistas plásticas, y que les falta recursos y, bueno, vienen acá y es como que se desahogan. Porque los talleres de arte ayudan a, bueno, a sacar todo eso que traen, ¿no? Pero después no saben qué hacer con eso. ¿Y qué hacemos con todo esto? Hablan de todo, largan acá y quedan todos los fantasmas, ¿viste? Dando vueltas. Fantasmas en la casa, ¿viste? Como el tema de Miranda. ¿Qué hacemos? ¿Cómo exorcizamos esto, no es cierto? Bien. O la otra es, te vuelca todo como si fuera un bolquete a la persona que está al lado, ¿no es cierto? Lluvias ácidas, ¿viste qué hago con todo este cóctel de emoción? Lluvias ácidas y tiqui tiqui. Y la otra persona que vino a hacer arte, dice, yo acá vine para aprender una técnica, no vine para escuchar los problemas. Justamente. Entonces se dan esos conflictos y decir, bueno, está, le viene bien largar todo y hay otro que quiere silencio porque quiere estar... Quiero aprender. Quiero aprender. Entonces, ahí hay que tener bien definido lo que es arteterapia o lo que es arte. Porque una cosa va hacia el producto terminado, la técnica, el estilo, y lo otro va por el proceso, la persona que necesita en ese momento. No quiero ser instructor, acá quiero ser paciente, se llama, consultante. Claro, no importa el trabajo final, es lo que menos importa, porque acá lo que importa es cómo se conecta la persona, cómo la fui llevando. Cómo la fui llevando. Bien. ¿Y cómo me anoto? ¿En arroba Ibero Arteterapia? Tenemos los contactos en nuestros WhatsApp, están en los flyers. Ok, sí, ya lo pasamos, de verdad. Se puede poner nuevamente. Sí, y lo tengo yo además, creo. Ah, bueno, bueno. Es 1166637185. Así es. ¿Viene bien ese? Sí, sí, sí. Y el otro. Qué bueno. El otro es... ¿11300? 11305-6181. Así es. Vamos. Vamos. Qué grande. Qué grande. No, pero lo que no tenía es Stomba 1710, capaz que me lo pasé de largo. Stomba 1710 y los teléfonos 116663-7185, 11300... Perdón, 300 y un 5 más. Sí, sí. O sea, 3005-6181. Claro, y hay personas que por ahí, no sé, supongo que ahí esto llega al país. Sí, sí, sí. Y donde ustedes lo lleven además. Bueno, porque nosotros tenemos online también. Online es el fuerte nuestro porque después de la pandemia, bueno, tenemos gente desde Tierra al Fuego hasta... Se suman online. Y algunos que otros del exterior también. Hemos tenido de Dubái una persona. De Dubái. Sí, 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 sí. Te creo, te creo. Era muy buena palabra. Se suman. Muy buena palabra. son ustedes me parece. Gracias, gracias. Justamente este viernes 20 arrancamos en Red Bar, Red Asistencial de Buenos Aires, un curso de cuatro meses. Arrancamos con un grupo interesante hablando de esto de que se suman algunos participantes de otros países. Estaban, bueno, participantes de Chile, de España, de Uruguay y también de acá del interior del país. Está interesante porque hay un intercambio también cultural. Y eso es lo más rico también de lo que sucede en los grupos. Y aparte que vienen también de distintos mundos. Algunos vienen de la educación y eso enriquece porque otros vienen del arte. El que viene del arte siempre dicen me falta más la parte terapéutica. Los que vienen de la terapia dicen a mí me falta la parte artística. Qué grande. Todo, todo, todo. A todo le suma. A todo le suma y es muy accesible, bajos costos, o sea, es muy accesible. Entonces tengo lo de Belgrano en estoma 17-20, los lunes, empezamos el lunes 7 de octubre. Sí, 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 sí. Y después me dijiste del viernes. Nosotros arrancamos este viernes pasado 20, pero se pueden sumar. 20 de septiembre, ok. Sí, se pueden sumar a este próximo encuentro, este próximo viernes, que si no me equivoco es 4, es así, 4 de octubre. 4 de octubre. Chequemos bien porque recién arrancamos, entonces está todo fresquito. Viernes 4 de octubre, correcto. Exacto. Ahora, es interesante el horario porque el horario es por la mañana. Ok. De 10 a 12. De 10 a 12. Las clases están grabadas igual, quedan grabadas. Y pero interactuar con ustedes tiene... Lo lindo es estar. Claro. Lo más gratificante y el mayor aprendizaje es en situs, en sala, en nuestro laboratorio. Pasan un montón de cosas increíbles. Y después estamos respaldados por una institución oficial. Redva es casi pionero en lo que es acompañamiento terapéutico, Instituto Superior Redva. Que está ya en red. Ellos nos avalan con un certificado. No es oficial el certificado, pero sí la institución es oficial. Está inscrita en el Ministerio de Educación, de Salud, de Justicia Social. Qué importante lo que decís. Y eso le da... Mucha gente tiene esa salida laboral. Empecé la entrevista diciendo que estoy diferente a dos profesionales, ¿no? Y además profesionales que se contactan con otros profesionales que avalan su trabajo. Totalmente, sí. Y ahí salía laboral. Ahí salía laboral. O sea, arte-terapia tiene... Yo digo, es un commodity. Claro. Un commodity como el petróleo, como las hojas. ¿Por qué? Es materia... Lo quiero acá en el micrófono. Es materia prima. Es materia prima porque... Interminable. Porque todos necesitan de esto. A veces la palabra queda corta. ¿Cierto? ¿Es música también? Sí, sí. ¿Música me dijiste? Pero no es nuestra fuerte. Ya me voy a... Y si... Bueno, o sea, la música no la tocamos desde instrumentos, desde el saber de instrumentos, sino, por ejemplo, desde la construcción, desde... Por ejemplo, en un encuentro le podemos llegar a hacer un CD. Y que lo canten. En un encuentro. Pero nada más que no es el fuerte. Sí. No, no, no. Cuando me hable del fuerte, ¿qué haces? Pero sin que se den cuenta. Y es muy divertido. Me gustó tu introducción. Las consignas... No, si le digo a la gente, van a hacer un CD, no viene nada. No, no, no. Las consignas son enigmáticas. Claro. Nunca blanqueamos qué es lo que vamos a hacer. Me gusta, me gusta. Entonces, eso es atractivo. Dejarse guiar. Dejarse guiar. Dejarse guiar. La palabra es ahí. Entonces, está el factor sorpresa porque ni ellos mismos, digamos, creen lo que realizaron de su creación. O sea, no lo pueden creer. Mirá qué bueno. Y se van con este sabor tan lindo. Y hay un cambio de energía porque hacemos el check-in, ¿no? De cómo entran a cómo salen. Y hay algo importante. Sí. La autoestima levanta. ¿Por qué? De decir, no sé qué hacer, no sé pintar. Y que después ven lo que hicieron. Pude, yo pude. Si pude, con esto, puedo... El pequeño pasito. Pequeño pasito que podés trasladar a donde sea. Ese va a ser el punto de partida. Muy bien. Muy buena reflexión. Yo soy buen alumno. Me encanta aprender. Me encanta aprender de los grandes. Ustedes explican muy bien. Se quedan con nosotros en el programa para hacer el cierre. Nosotros tenemos que conectar con...